Un año sin Manuela Chavero, un año sin ningún avance en la investigación. Pasó aquí una cosa muy grande y esto no se resuelve. Dejó el móvil encima de la mesa de la cocina y las luces y la televisión encendidas. Se dejó ropa y se dejó todas las cosas que podrían haberle valido, el monedero, dinero, todo, todo. La cerradura no estaba forzada. Todo apunta a que Manuela abrió la puerta de su casa a quien llamó de madrugada. Conocido, claro. Es que mi hermana no le abre la puerta a un desconocido. Vecina de un pequeño pueblo de Badajoz estaba en plena separación cuando desapareció. Sospechoso, pero aquí no se sabe todavía nada. No se conoce ninguna pista que pueda indicar su paradero. A los alrededores de su casa, en todo, la afuera del pueblo, en los pozos, en todo ese sitio, en la mercado, pero nada, ni rastros. Ahora su familia lucha por que el caso no caiga en el olvido. Eso ya es horroroso y a mí lo que llevamos pasado. Este sábado se celebrará una concentración en apoyo a sus seres queridos.